jubiladas, tuve la oportunidad, te decía, de hablar con el equipo de Jordano y me dicen esto, que se va a aplicar el gradualismo, que no se les va a soltar la mano, así que es un poco transmitir tranquilidad. Me preocupan más los programas sociales atados al salario mínimo vital y móvil, porque eso sí, al no reunirse al Consejo del Salario, no tendría más aumentos, entonces quedaría fijo un potenciar trabajo, por ejemplo, en enero en 78 mil pesos, un programa Acompañar que creemos que va a desaparecer, porque va a desaparecer el Ministerio de Género, las mujeres y la diversidad, y eso no va a haber tampoco un 82% móvil para los jubilados, de alguna manera hay cuestiones que todavía faltan comunicar y que afectan al día a día a los que menos tienen. Ahora, Tamara, hoy están cobrando de mínima con los bonos 156. Sí, 156 mil pesos. 156 mil. ¿Todo indica que no va a haber bonos o sí? A ver, 160 mil es la mínima, con 105 es el básico. Por eso, 105. Los bonos fueron por diciembre porque fue un anuncio de Sergio Massa, falta que se anuncie de parte de la cartera, como te decía, de Jordano, que va a pasar con las jubilaciones. Hay varios escenarios posibles. Por un lado dijimos, yo les conté el antecedente de Alberto Fernández cuando asume y lo que hace es suspender la ley de movilidad jubilatoria y fueron decretos discrecionales porque consideraba que la ley anterior no ayudaba a los jubilados y a los pensionados. Bueno, acá puede pasar algo similar. Puede pasar que se decida por ahora, hasta tanto la macroeconomía no se estabilice, seguir acompañando con estos bonos hasta marzo, porque recién el 10 de marzo van a tener un nuevo aumento con la ley de movilidad jubilatoria, o bien que no se paguen bonos y entonces en enero vamos a tener jubilaciones de 105 mil pesos, una PUAN de 84 mil o una pensión no contributiva de 73 mil. Ah, teniendo en cuenta que el 80% cobra la misma. Yo creo que no le van a sacar el bono en enero. No, ¿por qué puede venir con 100 lucas? Porque le estás bajando un 30% de la jubilación. Me parece difícil que eso se baje, pero bueno. Y además porque ya hubo... Es que ni siquiera sería que se baje, que lo tienen que agregar. No, y además este gobierno ya hizo un ajuste sobre las jubilaciones, entonces creo que el tema jubilaciones no hay que ajustar más de lo que ya se ajustó, ya hay un achatamiento, ya hay un ajuste. Obviamente que los jubilados de la mínima tuvieron bonos y acompañamientos, pero estamos hablando de los sectores medios jubilatorios, que son muy bajos también, en donde la padecen, no la pueden seguir padeciendo. Al menos no sería la lógica, ¿no? A ver, 11, 40, 82, 99, 38, nos están llegando muchas consultas, ¿vale? Jubilatorio, lo que se habla es, no es para atrás, es para adelante. Se abre la posibilidad de que a futuro la jubilación sea reemplazada, esto de las moratorias, por la PUAN. Es decir, que aquellas personas, volvemos otra vez al sistema de PUAN, que no tengan aportes jubilatorios, no exista la moratoria y vos tengas que a los 65 años acceder a una PUAN, en donde haya un régimen mixto, por ejemplo, y si tenía aportes, el cónyuge que se queda, es un poco complejo, no los quiero marear, pero la idea sería ir hacia más PUAN, menos moratoria. Bien. Eso digo, ¿no, Tamara? Esto de, me va a salir la jubilación, no la voy a cobrar. Bueno, pará, no es que se va a cortar absolutamente todo, no metamos tanto miedo, porque en realidad lo que estamos esperando es esto, si va a haber bonos, si va a haber algún aumento, igual hay aumento por movilidad, ¿no?, este mes. Sí, vuelvo a reiterar, mientras haya ley de movilidad, este mes se cobran 10 ítems que nosotros preparamos, que eran entre ellos el refuerzo de los 55 mil pesos, el aumento para todas las prestaciones, el bono de los 15 mil, el bono de los 22 mil para los que tengan 30 años de aportes, el aumento a la UAH, el aumento a la SWAP, la tarjeta alimentar y el compres sin IVA de 18 mil 800. Todo eso se cobra antes del 22 de diciembre.